El Esportivo del Grano cierra la pretemporada, a pocos días del debut en la nueva temporada del Torneo Federal A. Este lunes brindaron una conferencia de prensa. Juan Pablo Francia, el director deportivo de la institución, junto a Claudio Berino, uno de los referentes de este plantel. En la previa de lo que será el debut y en la previa de lo que será el último amistoso que disputará el próximo miércoles ante Argentino de Montemais, charlaron sobre el cierre de esta preparación de cara al nuevo torneo. La verdad que el balance de la pretemporada es muy bueno, una pretemporada exitosa, por lo cual fue muy exigente. A lo largo de toda la pretemporada, todos los jugadores la han podido hacer sin dificultades. No hubo lesiones, no hubo nada que le impidiera hacerla. Hemos sumado muchos partidos amistosos también. Es un equipo que ilusiona mucho, ya sea por los resultados o por el nombre de los jugadores, la composición. Para agregarle, le sumamos el gabinete interdisciplinario, del cual está compuesto por la psicopedagoga, psicóloga, asistente social. Todo para que el jugador se sienta lo más cómodo posible. Así que bueno, queda el último partido amistoso que es el miércoles y después ya ir afilando todo para llegar de la mejor manera al inicio. A la pretemporada que se realizó, realmente fue muy exitosa, fue muy linda. Sumado a la nutricionista, pudimos concretar muchas cosas positivas para el grupo. Se conformó un grupo de jugadores y de seres humanos buenísimo. La verdad que estamos en una etapa del club que a mí me gusta, que yo lo he vivido en otros años. Y verlo crecer de esta forma al club entusiasma y mucho con respecto al tema de departamento, de ver cómo están haciendo lo social y lo deportivo en el club. Entusiasma mucho, entonces solamente queda pedirle a Dios que nos acompañe en lo deportivo, porque creo que el club estará a la altura de otra categoría. En Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud. Presentamos nuestra última gran inversión, un sistema intervencional altamente evolucionado, que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos, vasculares y neurovasculares integrados. Único en la ciudad y en la zona. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Evolucionamos al servicio de su salud.